Un pleito entre menores de edad casi termina en tragedia, ya que uno de ellos sacó un arma de fuego e inició a disparar en una riña. Producto de esto, una menor de 13 años, quien era ajena al pleito, resultó herida en el glúteo derecho. A partir de ahí fue movilizada en un vehículo particular hasta el Hospital México. Aparentemente por un problema entre dos de los menores, por una novia o por alguna situación de estas, una discusión entre dos menores, estoy hablando de menores entre 15 y 18 años, una discusión entre dos menores que terminó a golpes. Sin embargo, uno de los menores fue y trajo a otros amigos y entonces la discusión siguió y otro de los amigos, otro menor de edad que ya está plenamente identificado, sacó un arma de fuego y empezó a disparar a lo loco, impactando a una menor de 13 años que fueron parte del grupo de vecinos y de niños que cuando vieron el pleito salieron ahí a fisgonear, a observar qué era lo que estaba pasando y resultó impactada como un daño colateral. De la misma manera el Hospital Nacional de Niños fue alertado por si se complicaba la salud de la menor, cosa que no fue así. Sobre esto ya se tiene plenamente identificado al joven que disparó, pero llama la atención de que una persona con esta edad ya maneje armas de fuego. El caso quedó bajo las órdenes del Organismo de Investigación Judicial, quien se encargó de la recolección de indicios y de la recepción de la denuncia. El caso quedó bajo las órdenes del Organismo de Investigación Judicial, quien se encargó de el caso quedó bajo las órdenes del Organismo de Investigación Judicial, quien se encargó de las órdenes del Organismo de Investigación Judicial, quien se encargó de las órdenes del Organismo de Investigación Judicial. El caso quedó bajo las órdenes del Organismo de Investigación Judicial, quien se encargó de las órdenes del Organismo de Investigación Judicial, quien se encargó de las órdenes del Organismo de Investigación Judicial.